Mi hermano ¿Te quedaste dormido o qué? No, no, estamos re tempranito ¿Qué pasó pues? ¿Por qué no te habías conectado? No, porque te escribí y no... ¿Por dónde me escribiste? Por el Instagram Pero si estoy conectado en Instagram Ah, pero no sé, te escribí, te escribí por DM Temprano, como a las 7 y pico, pero no me llegó... Porque estoy al aire Ay, tranquilo Mario, no hay problema Yo te estaba rayando, ya yo dije nada Ya me reventó, me mandó viral Yo dije, este me volvió a embarcar otra vez Bueno, Mario, qué bueno poder hablar contigo Poder conversar un poco acerca de este trabajo maravilloso Que has presentado, que estás presentando para esta temporada Justamente esta temporada de Navidad Y se llama Tiempo de Navidad Es un tema además muy movido, muy tropical Y vienes acompañado de dos maravillosos artistas Bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que es este nuevo trabajo que estás presentando Que tengo entendido, incluso viene acompañado de otras canciones también Pero digamos que el lanzamiento lo estás haciendo con Tiempo de Navidad Junto al puertorriqueño Rafa Pavón Y el arubiano también Gion, ¿no? Creo que se pronuncia Gion, Gion Armani de Aruba Sergio, bueno, primero que nada, hermano De corazón, estoy muy contento de poder estar una vez más aquí contigo Con toda tu gente que te sigue Porque ya son varios años echándole pichón Y creciendo, viendo tu trabajo maravilloso, constante, a diario Me llena de mucha alegría y satisfacción ver cómo hemos crecido Cómo seguimos creciendo, cómo la gente está ahí Hablo de ti también como periodista De verdad, como influencer Como una persona De verdad, siempre lo habéis sido Siempre habéis sido admirado por todos nosotros Pero yo me siento muy, muy orgulloso de verdad De verte crecer así Gracias, bonito Emprender tu sueño Y seguir trabajando Y seguir haciendo el contacto con la gente De verdad que te agradezco este espacio Para mí es un sueño cumplido más Esto que está pasando Este es mi primer EP Es mi primer bebé Mi primer bebé Después de tantos años haciendo música Para otros Esto es la concreción Mi primer álbum como artista Es un EP de cinco canciones Se llama Ligaito Hits No sé si los venezolanos que te siguen Seguro les recuerda algo Ligaito Hits Y es porque la verdad Como buen venezolano A nosotros nos gusta de todo Somos súper versátiles Yo estoy seguro que vos No solo sois tremendo periodista y moderador Sé que soy un tremendo editor Sé que soy un tremendo técnico Vos sabés hacer de todo Y eso es lo que nos caracteriza a los venezolanos Que somos echados para adelante Que nos ponemos ¿Qué hay que hacer? Dale, yo vengo, yo voy Y esto es mi bebé Mi Yo tengo dos hijos Pero es mi tercer bebé Exacto De verdad, de verdad Está todo mi corazón puesto aquí Todos mis sueños Todos mis años de trabajo, de sacrificio En este EP que se llama Ligaito Hits Que tiene cinco temas Como lo dijiste Y es un poquito de cada cosa Tiene salsa Tiene música urbana Tiene una mezcla de bossa nova Con samba Tengo sonidos afro Tengo un tema que es súper pop Yo estoy de verdad Emocionado, loco Por salir a esto A mostrarle a la gente Lo que he hecho con tanto cariño Y a devolverle de alguna manera El amor que me han dado Pues a mi canción Y el promocional es tiempo de Navidad Sí O sea, decidiste lanzarte O lanzarlo justamente en esta época Sí, porque te digo Yo siento de alguna manera Un compromiso con la gente Por el recibimiento y el calor El abrazo que le han dado A ese tema que vos conocés bien Volver a casa ¿Verdad? Que fue un tema que fue Como la primera señal de Dios Cuando estaba aquí En los Estados Unidos En la incertidumbre En los momentos difíciles Apareció ese tema Como una bendición Porque no había dinero Para hacerle promoción No había dinero Ni siquiera para grabarlo Lo que había eran ganas Y más nada Y alguien me grabó en una casa Montó eso en Facebook Y eso se fue viral Y ha sido así Durante los años Ha crecido y crecido Yo estoy asombrado Yo no soy muy bueno Con las redes El TikTok no lo manejaba mucho Y en estos días Me metí A ver uno de los temas En TikTok Porque quería hacer una campaña Y me decían No, que no aparece Tal tema Del EP Y me meto Y pongo otros temas Que sí aparecen Y puedo volver a casa Por casualidad Y cuando veo Y cuando veo volver a casa Hermano Tiene Pero miles Millones Y miles Y miles De videos De reencuentros Y yo no me había dado cuenta Pero O sea Te estoy hablando Números que sobrepasan temas Que han sido Pegajosos Comerciales Que han tenido un boom Que se les ha hecho promoción Y este tema Solito La gente El boca a boca El sentimiento O sea Que el sentimiento Y fue un sentimiento genuino Entonces este tema Tiempo de Navidad Es como Como devolver De cierto modo Ese cariño Ese amor Para mí la Navidad Es la época más hermosa Del año Yo no entiendo Por qué tenemos que esperar Que llegue de diciembre O cerquita Para querernos así Para tratarnos así Para vivir con esa alegría Para sentir Que todo el mundo Es tu hermano Para tener una sonrisa Para todo el mundo Eso pasa en Navidad Y yo quería rescatar eso En esta canción Por eso es salsa Por eso es bien arriba Por eso están los niños Cantando Por eso si veis el video Gira en torno A que la familia Y los amigos Se reunieron a hacer hallacas Y se formó un yami Y terminamos cantando Y yo lo que Mi intención Es llevar esta alegría A cada hogar venezolano Así como ya Tocamos el sentimiento Y brotaron las lágrimas Ahora Me encantaría Que las lágrimas Fueran de alegría De esperanza De convicción De que vienen Cosas increíbles Porque es así Que vienen tiempos Mejor Y efectivamente El tiempo de Navidad Es un tiempo Para eso Para compartir Y un tiempo Bueno Es así Es inevitable Es un tiempo Donde te reúnes Los que puedan reunirse Y por supuesto Y por supuesto Es un tiempo Es un tiempo de perdonar Cosa que dice Ah sí La canción Te la digo Te la quiero Que te la diga cantando Claro Dos pedía Dos pedía Me llaman a mí Dos pedía El coro dice Tiempo de Navidad Tiempo de celebrar Tiempo de perdonar Y dejar atrás Lo que has sufrido Tiempo de Navidad Tiempo de perdonar Tiempo de celebrar Reír y soñar Volver a ser niño Hay una parte que dice Tiempo de sanar Los corazones Tiempo de callar Y dejar hablar Las acciones Tiempo de callar Y dejar hablar Las acciones Agradecer al de arriba Por todas las bendiciones Porque no falta nada Porque estamos vivos Porque lloramos Porque reímos Porque sentimos Porque vivimos Agradecer por lo que viene Y por todo lo que se ha ido Y entonces Por ahí se va Es un tema de verdad Que Que Mi anhelo Es que Que En cada hogar De Venezuela Donde hay un venezolano Y no solo un venezolano Un latino Una persona Sintiendo ese amor Ese sentimiento tan lindo Puede escuchar esta canción Y pueda conectarse Con todas las cosas bellas Que Que nos trae la vida ¿Sabes? Bellísimo 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 Además que esta versión Que acabas de hacer ahorita Es Espectacular ¿Sabes Mario? O sea La salsa por supuesto Es rica Sabrosa Oigan un ratito Para que oigan Está bien arriba La canción Se van a dar vuelta Está muy arriba Está muy sabrosa Muy pegajosa Pero esta versión acústica Que acabas de hacer Hermano Mira Es más Te puedo hacer Otro pedacito Te puedo hacer otro pedacito Dice Dice El verso El verso dice Tiene una letra muy linda Dice Yo sé Que guardas rencores Que te han herido Tantos corazones Que perdiste la fe Y lloras Yo lo sé Porque también yo padecí De esos dolores Pero La buena noticia Es que hay un tiempo Para todo En esta vida Lo malo ya pasó Nació el niño Dios Y desde el cielo Viene a hacerte Una caricia Y por ahí se va Buenísimo Por ahí se va De verdad que Qué nota Qué nota De verdad que sí Mario Es espectacular El tema Es muy bonito Muy pegajoso Como te decía Pero también dice Muchísimo Y es un momento En el que Efectivamente Bueno Toca los sentimientos Es inevitable No ser emotivo Un poco Lo que comentabas tú Pues lo que Llegaste a dar O hacer Con volver a casa Pues de pronto Volverlo a hacer Con esta canción Pero te vienes Vienes acompañado De dos artistas De Rafa Pabón Y de John Uno Boricua Otro de Aruba También muy reconocido Ambos Y en los otros temas Que están dentro De este Pegadito Hits ¿No? Bueno Es casi lo mismo Y te liga ahí Ligaíto 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 De eso se trata Discúlpame Ligaíto Hits También Pues vienes Acompañado De otros grandes artistas O sea Te quiero preguntar Porque sé que Bueno Vienes trabajando Hace muchos años Con otros Artistas Pero finalmente Como tú dices Que lanzas Este Digamos Este disco Como tal O este álbum ¿Por qué Tardaste tanto? Bueno hermanos Hay que La vida Siempre Nos va Nos va Mostrando señales Nos va abriendo el camino A mí se me dio Lo de la composición De una manera Mágica Fue algo Como uno en un millón No pasa todo el tiempo Y se me dio Y lo aproveché Entendí que era Una oportunidad importante Y dediqué Como tres Cuatro años De mi vida Fuertemente a eso Gracias a Dios Dio muy buenos resultados Bueno Vos los conocéis Temas como Vacaciones De Wisin Felices los cuatro De Maluma Mayores De Becky G No me acuerdo Y Bad Bunny No me acuerdo De Thalía Y Nati Natalia Un montón de temas Como compositor Como productor Pero ya llega el momento De la verdad Donde la misma vida Te dice Es para allá O es para acá Y no solamente La vida Amigos O sea personas A las quienes Admiro desde niño Por lo menos Yasmil Marrufo Que es un baluarte De nuestra De nuestra Y Dios Gracias De nuestra música Así como venezolano Para mí el mejor músico Que he conocido En toda mi vida Y he conocido Unos cuantos Y a quien admiro Hace un año Año y medio Me dijo Y él muy poco Se mete como en la vida De las personas Y tal Una persona muy reservada Y me dijo Compadrito Le voy a hacer una pregunta Usted se va a hacer rico Haciendo canciones Para los demás Y se va a olvidar de cantar Me lo dijo así Y me tomó Por sorpresa Y le dijo ¿Por qué me dice eso Compadre? Y me dice No porque yo a usted Lo considero un gran artista Más allá de un tremendo compositor Era un gran artista Y un tremendo cantante Entonces Si usted todavía Tiene el sueño Y el anhelo de cantar Yo creo que esto es el momento Y eso fue Eso fue como un ¿Sabes? Un sacudón Sí, un sacudón Un sacudón Y ya Lo que sí es En serio Que es mucho trabajo De verdad O sea Yo soy Un artista independiente Como compositor Estoy firmado con Sony Pero como artista Soy completamente independiente Yo digo que mi disquera Es la gente Que son los que Que me apoyan Pero detrás de eso De un artista Que esté funcionando Hay un montón de trabajo Y un gran equipo De gente Que logra que todo se dé Para los release Para hacer Tener todo A nivel legal Administrativo Todo en orden Los derechos de autor Las letras Las regalías Los splits Es un gran trabajo Aparte Todo el proceso De marketing De promoción Son muchas cosas Entonces Me tomó un tiempo Armar el equipo Empaparme bien De todas De todas Esas áreas Porque una cosa Es la composición Y otra cosa Es funcionar Como artista Hasta que dijimos Ya es ahora Vamos con todo Y ya no paramos Ya estamos haciendo El segundo EP Estamos preparando El álbum completo Que viene Las dos van para el año Este año Que ya está aquí Porque el tiempo Va así volando Así es Y no vamos a parar De hacer música Como me dijiste Tengo unos invitados Wow De lujo Que de verdad Que si yo le digo Al niño Que soñaba en Maracaibo Que tenga unos temas Con eso Me dicen Mentira O sea Me acompaña nada más Y nada menos Que vos veis Bueno vos veis no San Luis San Luis Que es el corazón De vos veis Que fue un ícono En nuestro país Y sus alrededores Y aparte de eso En la misma canción Tengo a Buzz Bay Y a Capela Que hoy por hoy Es el rapero Más importante De Latinoamérica Digan lo que digan Respetado por todos Puerto riqueños Colombianos Y si Déjame colocar Un extracto De ese tema Que se llama Gamer 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 O sea que Esto es una combinación De salsa Con rap Con trap Es salsa con trap Sí Y si lo escucháis Desde el principio Te das cuenta Que el tema arranca Piano y voz Solito San Luis Nadie se imagina Que apenas termina El primer verso Viene una salsa Candela Y después de la salsa Viene un trap Donde se monta A Capela O sea una fusión De mundos Que son Quizá Opuestos Diferentes Muy diferentes Y logramos Darle forma A esta canción Para mí Yo me siento Es un privilegio Siento que es una obra Muy bien lograda Y que está ahí Que está ahí Para toda nuestra gente Vamos a meter Todo Incribir la vaina En los Grammy En todos los premios Porque vamos Vamos por Vamos por todo Como dice Sí, sí Claro que sí Claro que sí Y tienes un tema También con Víctor Muñoz Y estoy viendo Aquí entre las canciones ¿No? Ese fue el primerito Ese fue la punta De lanza del tema Y es el que tiene Una fusión de Bossa Nova Con Samba Y sonidos urbanos El tema se llama Por aquí por allá Ok Lo han recibido Súper bien Un tema Súper fresco Súper pegajoso Ese fue el primer Lanzamiento Que hiciste Ese fue el primer Lanzamiento Pero esto ha sido De Tres meses para acá Fue el primer tema Que salió Al mes salimos Con el tema De Gamer Y ahora salimos Con Tiempo de Navidad Y el EP completo Que tiene dos temas más Uno que estoy yo solo Y ahora vamos El videoclip De ese tema Se llama Pasadita de copas Es un tema Más pop Hicimos el video En Los Ángeles Quedó brutal O sea que ese viene Para después Ya ahorita Ya en enero Para el paño nuevo Sí paño nuevo Exacto Exactamente Queda otro tema Que también es con Ah Te quería decir Para los que no conocen Gion Arbani Y Rafa Pavón Son dos Mega artistas Uno de Aruba Y otro de Puerto Rico Que vienen en la misma onda Más o menos como yo Rafa Pavón Hizo Nada más y nada menos Que Todo de ti De Rao Acelerando Mis latidos Y es que me gusta Ahí lo conocí Cuando escribió ese tema Tuve la dicha de escuchar Él me mostró ese tema Lo conocimos en Punta Cana Y Me dijo Wow Me encanta tu trabajo Lo que hace Yo quiero pegar un tema así Me dice así Un tema grande Así como esos tuyos Y me muestra ese día Me dice Escucha esto A ver que te parece Que me lo grabó Rao Una semana antes De que el tema saliera Y escuché ese super hit Antes de que saliera Y se convirtió En lo que se convirtió Y Gion De Aruba Él es el creador De otro mega hit De Nicky Young Y J Balvin Que se llama X Es el que Pa 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 Baila Placata Placata Gion es el compositor Productor de ese tema Aparte canta con J Balvin Es un tema que se llama Machica Machica Con Junto a Anita Y también ellos tienen su carrera Por separado Cada uno Entonces Concretamos Unimos Mostré la canción Rafa le encantó Se montó Y wow Los dos Los tres Se unieron tres artistas Digamos Nacientes Que están como Bien decías En la misma onda Se unieron Y aquí están pues Presentando Este proyecto Entre otros Este tipo Navidad Que además permite Que de alguna forma Llegue a otros mercados No solamente Sí claro Esa es la idea De hecho yo vengo Sergio Todavía no he podido Volver a Venezuela Todavía no he podido Cumplir el sueño De volver a casa No he podido volver a casa No he podido volver a casa Pero de cierto modo He vuelto Con todos los videos Que hace la gente He vuelto una y mil veces Pero hace poco Voy llegando de De Puerto Rico Estuve una semana por allá Promocionando el tema Imagínate la alegría De poder llevar Salsa a Puerto Rico Que ellos son La mata de la salsa Llevarles ahora Un poco de eso Tuve la oportunidad De cantar En la placita Que es uno de los sitios Más emblemáticos De Puerto Rico Después de la sonora ponceña Había alrededor De 12 mil personas Y yo me monté ahí Con mi imagen Y prendí un pego Ahí Con las canciones Con las canciones Que he hecho como autor Pues nadie sabe Muy poca gente Conoce los autores Detrás de las canciones Y comencé a cantar Todos esos palos Uno tras otro Y la gente conectando Wow Le di las gracias Porque mi primer tema Que me cambió la vida Fue Vacaciones Que fue hecho Por un puertorriqueño Y de cierto modo Ellos son la cuna Del reggaetón Y se prendió una fiesta Y cerramos con el tema De Navidad Wow Fue increíble Me sentí como en casa En Puerto Rico De verdad Y seguimos proporcionando El tema Seguimos llevando el mensaje Para ir cerrando Mario Justamente Piensas con este tema Como tal Tiempo de Navidad Que está en plena promoción Está con un video Maravilloso Por cierto Esa nieve Es real Bueno no Eso todo se armó En mi casa No no lo digas No lo digas Eso fue un problema Eso fue un problema Me imagino Porque después vino El problema Todo estuvo bonito Y después cuando se terminó El video Al otro día La casa ha vuelto Un desastre Y mi esposa Te voy a matar Pero de verdad Fue una experiencia Maravillosa De verdad Tuvimos como Alrededor de 80 90 personas En la casa Preparando a Yaka Los niños correteando Eso que viste De la nieve Y tú me invítate Para esa fiesta Estás loco Yo te invité Estás loco 80 personas Ahí metidas En esa Pobrecita Tu mujer No Eso fue una locura Pero en verdad Que disfrutamos Demasiado Convertimos la sala En un estudio Cerramos todo Hicimos una nieve artificial Un montaje de pantalla De verdad que Lo disfruté demasiado Ha sido un proceso Bien lindo Bueno Mario De verdad que Mucho éxito Hermanito Gracias por permitirme Conocer un poco más De este bonito trabajo Búsquenlo Ya está en todas Las plataformas No solamente en YouTube También está en Spotify Este es donde La estoy sacando justamente La canción se llama Tiempo de Navidad Tiempo de Navidad Podrán apreciar Las otras canciones Que ya algunas Ha publicado O ha lanzado Mario Cáceres Y el resto De las canciones Que también vienen Y lo que vendrá Para el próximo año Claro que La canción Se llama Tiempo de Navidad Y ya Han podido escutarla Y van a seguir disfrutándola Y bueno Colóquenla El 24 El 31 Para que la bailen Hagan la prueba Cuando se coman La primera yaca Si no se la han comido O la segunda Cada vez que se coman Una yaca Ponen la canción Y van a hacer El arbolito Ponen la canción Para que vean Que se van a conectar Con algo bien bonito Así es De verdad Fuerte abrazo Mario Gracias hermano Gracias a toda tu gente Gracias A ti Bye Gracias Feliz Navidad Igualmente Nos estamos viendo